¡Feliz tarde amigos! Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de Aragua es Noticia. Quien tiene el gusto de saludarles, Nangledis Gómez, y a partir de este momento desde la sala de redacción de Telearagua estaremos compartiendo con todos ustedes las noticias más relevantes en ámbito regional y nacional de toda una semana. Recordándoles que nos vemos por las pantallas de Telearagua y también estamos conectados a nuestras redes sociales. De esta manera les indicamos algunas de las noticias que estaremos detallando en minutos. Furia Bolivariana desbordó las calles del municipio Girardot en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Instalada planta eléctrica en el hospital Los Amanes. Realizada mesa de trabajo a propósito de las zonas de desarrollo turístico en Aragua. En ámbito nacional fue activada la maquinaria 1x10x7 para la victoria en las elecciones del próximo 28 de julio. Presidente Nicolás Maduro aseguró estar listo para firmar acuerdos de reconocimiento de los resultados del 28 de julio. Venezuela y Rusia firmaron un memorándum de colaboración en la lucha contra las sanciones de Estados Unidos. Iniciamos informándoles que la furia bolivariana se desbordó en las calles del municipio Girardot, esto con el propósito de apoyar al presidente de la República, Nicolás Maduro, y rechazar las sanciones de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Nuestra compañera Sondra Sandoval nos amplía la información. En la movilización estuvieron presentes el presidente de la República, Nicolás Maduro, la gobernadora del estado de Aragua, Karina Carpio, y otras autoridades regionales quienes junto al pueblo ratificaron su compromiso con la patria. Tremenda marcha en apoyo a Nicolás Maduro y en rechazo a las sanciones de Biden para demostrar que el pueblo de Aragua decidió seguir siendo libre. El pueblo de Aragua sigue construyendo revolución y está apoyando al presidente Nicolás Maduro. Con pancartas y consignas, mujeres, hombres, jóvenes y grupos culturales de la localidad reafirmaron su compromiso revolucionario. Aquí con orgullo apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro para este 28 de julio y en contra de las sanciones y las medidas coercitivas que están queriendo manseñar el pueblo. Hoy el municipio Girardot sale a la calle respaldando a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la victoria rotundente que tendremos, rotunda, que tendremos este 28 de julio en nuestro municipio, en nuestro estado y en todo el país. Vale mencionar que durante la movilización la cuna de la revolución demostró el sentimiento patriótico respaldando al jefe de estado para las venideras elecciones. Sondra Sandoval, Tele Aragua. Entre otras noticias, más de 1.400 adultos mayores fueron beneficiados con una jornada de atención integral en salud, la cual se llevó a cabo en la ciudad socialista Guasimal, ubicada en el municipio Girardot. Los abuelos y abuelas fueron favorecidos gratuitamente con más de 17 especialidades médicas, además disfrutaron de actividades recreativas, hidratación y alimentación. Hoy comenzamos esta hermosa jornada para nuestros abuelos y abuelas de la patria, esa misión tan hermosa creada por nuestro presidente y que de manera integral hemos venido abordando. Hoy nos correspondió el municipio de Girardot. La semana que viene vamos al municipio Sucre y así nos vamos desplegando. Estamos atendiendo a toda la comunidad de Guasimal y todos sus alrededores, donde contamos con cardiólogos, urólogos, también tenemos nefrología, medicina general, medicina interna, con el tema también, pues, por supuesto, de estudios especiales como electrocardiogramas. Y posteriormente, pues, también tenemos entonces la dispensación de los medicamentos de manera gratuita. Los adultos mayores se acercaron a la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, doctor Carlos Escarra, para participar en la actividad y manifestaron su satisfacción por la buena atención recibida. Muy alegre por el amor que nos demuestra nuestro presidente a los adultos mayores, a todo el país. Y es un ejemplo para todos los países de América Latina. Yo con mis 64 años tengo la oportunidad de tener algunos medicamentos y, sobre todo, la atención médica. En el despliegue participaron diferentes instituciones del gobierno nacional y regional, entre ellas el Instituto Nacional de Nutrición, Pedeval y Mercad, en conjunto con la Alcaldía del municipio Girardot. En las imágenes de Deysis Velázquez, Michelle Molina, Telearagua. Gracias, Michelle, por la información y, entre otras noticias, la gobernadora del Estado de Aragua, Karina Carpio, anunció la instalación de una planta eléctrica en el Hospital Los Amanes, el cual está ubicado en el municipio Girardot, y esta alimentará a todo el centro de salud. Siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien ha tenido una preocupación y una ocupación constante por el tema de salud en el Estado de Aragua. Hoy ya está completamente instalada esta planta eléctrica de 350 KVA, que va a alimentar todo el Hospital Los Amanes. ¿Por qué? Porque estamos en la rehabilitación y la construcción de unos espacios maravillosos, como es el Centro de Cardiología Infantil del Estado de Aragua, unos espacios alrededor de mil metros cuadrados de rehabilitación para nuestro centro tan esperado por el Estado de Aragua. Con esta planta nosotros vamos a alimentar, nos hemos obligado a alimentar ese centro de cardiología, esa unidad infantil con todo el hospital. Así que esto es un anuncio bien importante para el Estado de Aragua. Pronto vamos a entregar nuestra unidad de cardiología infantil, y esto era el detalle que faltaba. Así que ya estamos listos, mi querida doctora Eglés. El equipamiento ya lo tenemos, nos los envió el presidente de la República, estamos haciendo unos detalles, unos ajustes. Ya tenemos la instalación de los quirófanos, tenemos nuestros consultorios, el espacio donde se van a discutir los casos, pero desde aquí estamos haciendo un llamado a ese talento humano. Todos los que quieran formar parte de este gran equipo para atender a nuestros bebecitos. Tenemos más noticias de la región, y es que los 40 jefes y jefas de VCH del municipio Mario Briseño Iragorri participaron en una asamblea como parte de la jornada de verificación del 1x10 electoral organizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, esto para verificar las estrategias de apoyo a los votantes del próximo 28 de julio. Siendo este un despliegue de las estructuras de base de la tolda roja a nivel nacional, las 658 VCH de la entidad cumplieron con total éxito sus verificaciones de votos. Venezuela se va a convertir en una ventana, Venezuela se va a convertir en una vitrina de lo que pasa aquí, vamos a hacer el ejemplo del mundo. Y ese 28 de la tarde, el pueblo de Venezuela devuelve a levantar la mano a Nicolás Maduro. Ajá, no querían pues, ustedes no querían una demostración, ustedes no querían la elección de quien está pues nuestro presidente Nicolás Maduro. En este sentido, los líderes comunales del PSUP realizaron un llamado a los aragüeños a salir a las calles a ejercer su derecho al voto en los comicios presidenciales. Así que usted, que está en casa, vaya listándose, vaya inscribiéndose en esa planilla 1x10, toque a su vocera, a su jefa de calle, por supuesto busque a su jefa VCH y diga, aquí estoy, mi voto para el presidente Nicolás Maduro. Hasta ahora hemos salido de tantas cosas y hemos triunfado en tantas cosas. ¿Y qué nos queda ahora? Ganar este 28 de julio. Vamos, incorporémonos y vamos a incorporarnos a esos 1x10. Vale mencionar que este proceso sirvió como preparación para el simulacro a organizarse por el Consejo Nacional Electoral, que se realizará con el fin de que los venezolanos se familiaricen con el proceso de votación. Estefany Reinales, Tele Aragua. Avanzamos con más informaciones y es que desde la sede de la Gobernación del Estado de Aragua se llevó a cabo una mesa de trabajo a propósito de las zonas de desarrollo turístico. Nuestra compañera Deire Hernández con los detalles. En el encuentro participaron la gobernadora Karina Carpio, el viceministro de Proyectos y Obras Turísticas, Brian Vargas, la Autoridad Única de Turismo de la entidad Marixa Mendoza, entre otras autoridades. De manera responsable también del Estado de Aragua, vamos a articular con nuestra propia ley de turismo. Para nosotros, desarrollar y expandir unas zonas de desarrollo turísticas tan esperadas y sabemos que el Estado de Aragua tiene unas bondades muy particulares y que como zona de alto impacto en los días turísticos, yo siento que vamos a hacer un trabajo de mucha armonía. Por su parte, Vargas precisó que entre los puntos tratados en la reunión destacan la mejora del servicio y seguridad turística en la región. Buscando lo que es la mejora de la atención, la mejora del servicio, la mejora de la seguridad turística, las oportunidades de seguir fortaleciendo lo que es la formación, la capacitación para garantizar un destino turístico de calidad, de talla nacional, de talla internacional y poder ser una oferta confiable para ese mercado turístico que busca las corrientes nacionales y las corrientes internacionales de turistas. Finalmente, las autoridades anunciaron que el próximo paso será realizar otra mesa de trabajo donde participarán los hoteleros, posaderos y la comunidad en general con motivo de evaluar diferentes estrategias que permitan el fortalecimiento del turismo en la entidad. En las imágenes de Jonathan Briseño, Deire Hernández, Tele Aragua. Durante un encuentro con la maquinaria 7x7 del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Aragua, el vicepresidente de Organización de la Tolda Roja, Pedro Infante, afirmó que la entidad aragüeña está entre los primeros lugares de organización en la carga 1x10 electoral en todo el país. Nuestra compañera Stephanie Reinales con los detalles. En este sentido, Infante mencionó las tareas fijadas para la construcción de la victoria, entre las cuales destacó la movilización, la batalla comunicacional permanente y la organización. Quiero, en primer lugar, felicitar al estado de Aragua. Está en los primeros lugares del 1x10 electoral Aragua. Está en los primeros lugares de organización Aragua. Felicitaciones a todo el equipo de Aragua. A ustedes, hermanos, hermanas. Entre tanto, la militancia ratificó su compromiso en continuar organizados para garantizar la victoria del presidente Nicolás Maduro el próximo 28 de julio. El llamado es a los patriotas, a todos y cada uno de nosotros, a organizarnos y a salir con alegría, con felicidad, a votar por Nicolás Maduro Moro en esta victoria contundente de Venezuela. Aquí estamos todas las fuerzas vivas. Movimientos sociales, gran polo patriótico, milicia, comuna, toda la fuerza viva de la revolución. Hoy aquí, en este día tan importante, reportándole nuestro apoyo rotundo al presidente Nicolás Maduro. Vale mencionar que la Dirección Nacional de la Tolda Roja felicitó a los municipios Santos Michelena, Camatagua, Políbar, Ocumare de la Costa de Oro y Santiago Mariño por estar entre los cinco mejores en organización a nivel regional. Estefany Reinales, Tele Aragua. Amigos, tenemos más información relevante de la entidad y es que el pueblo de San Mateo, municipio Bolívar, desbordó las calles de amor y alegría, esto en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Con una gran movilización, la Fuerza Revolucionaria ratificó su apoyo al candidato de la patria y rechazó las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano en contra de los venezolanos. Sigue nuestro estado, Aragua, desplegando y dando demostración de compromiso, de alegría, de amor, de colorido. Un municipio donde está el ingenio Bolívar, pero también está el ingenio de nuestra gente, de nuestro gentilicio, de nuestra cultura. Hoy hicimos una marcha, una concentración espectacular. La gente se autoconvocó. Todos demostrando nuestro compromiso. Que vamos a seguir defendiendo nuestra patria. Presidente, de verdad, de corazón, cuenta con nosotros, aquí en el municipio de Bolívar, cuenta con el estado de Aragua, cuenta usted con mujeres restiadas y rodilla en tierra para el 28 de julio. Asimismo, el Poder Popular aseguró que tienen organizado su 1x10 para garantizar la victoria electoral. Presidente, rodilla en tierra, con nuestro 1x10 ya confirmado, corroborado, hemos llamado presidente, no hemos tomado el cafecito, hemos hecho el sancocho con la comunidad. Presidente, cuenta con un pueblo revolucionario. Yo voy a mi gallo pinto. Vale destacar que el pueblo continuará movilizado en cada municipio del estado de Aragua de cara a las venideras elecciones presidenciales. Deire Hernández, Tele Aragua. Amigos, es momento de realizar una breve pausa en la presente emisión de Aragua es Noticia. Ustedes quédense atentos a nuestras pantallas porque al regresar continuamos ampliando más información. Estamos de vuelta con más información a través de las pantallas de Tele Aragua y de esta emisión de Aragua es Noticia. Recuerden que estamos conectados también a través de nuestras redes sociales. De esta manera continuamos ampliando más información en ámbito regional. Y es que los jóvenes del gran polo patriótico Simón Bolívar realizaron un encuentro en los espacios de la sede regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, y de cara a los comicios presidenciales. La actividad contó con la participación del coordinador nacional del gran polo patriótico Simón Bolívar, José Bello, los 11 secretarios nacionales de los partidos que conforman la mencionada coalición y los jóvenes militantes de cada uno de ellos. En unidad perfecta, como nos inspiró el libertador Simón Bolívar, organizándonos, trabajando sobre la técnica electoral del 1x10, realmente son encuentros para vernos cara a cara y encontrar puntos en común para seguir avanzando. La juventud que participa en política, la juventud que cree en el país, la juventud que hace deporte, la juventud que sueña, la juventud que estudia, hoy acompaña a Nicolás Maduro rumbo al 28 de julio con mucha fuerza. En la actividad destacaron la importancia de la participación de la juventud venezolana para consolidar la reelección del mandatario nacional el próximo 28 de julio. El Estado de Aragua le demostramos al mundo que somos la vanguardia en la revolución bolivariana. Esta juventud comprometida que va a llevar a la reelección al presidente Nicolás Maduro con más de 29.000 votos jóvenes en las calles, desplegados, casa a casa, caso a caso, utilizando todas esas herramientas y toda esa fuerza que nos genera el líder de la revolución bolivariana. Al finalizar la asamblea, anunciaron que para el próximo 19 de junio, Aragua realizará una movilización juvenil para demostrar la unión y el apoyo que existe entre los jóvenes de la entidad hacia el jefe de Estado. Estefany Reinales, Telearagua. Avanzamos con más información y es que la gobernadora del Estado de Aragua, Karina Carpio, realizó un recorrido por el municipio Tobar, esto para supervisar los avances de diversas obras que se encuentran en ejecución a través del gobierno local, el Poder Popular, la empresa Vías de Aragua y la Secretaría de Infraestructura. Entre los trabajos realizados, destacan la rehabilitación del 95% de la vialidad en el paso del sector La Ballesta, donde se colocaron 618 metros cúbicos de relleno, 200 metros cúbicos de concreto y 14.424 kilos de acero a esta obra, que fue un clamor de la comunidad para conectar la zona del casco central y también servirá como ruta alterna hacia la ciudad de Caracas. Asimismo, se hizo entrega de insumos para la segunda fase de la base de misiones Hugo Chávez del sector El Cedral, con la finalidad de mejorar el sistema eléctrico y el revestimiento de sus paredes, recibieron materiales de premezclado, pintura y accesorios eléctricos, que beneficiará a un aproximado de 13 consejos comunales del punto y círculo. Por último, se inspeccionó la evolución de una vivienda tipo subi, que se encuentra en construcción gracias al gobierno regional, a través del Instituto del Poder Popular para la vivienda y hábitat digno del Estado de Aragua, siguiendo de esta manera las políticas del bienestar social y techo digno, orientadas por el presidente Nicolás Maduro. Estefany Reinales, Tele Aragua. Amigos, es momento de conocer la información más relevante de la semana en ámbito nacional, y es que el líder revolucionario Nicolás Maduro anunció la creación de una numerosa, amplia y superior maquinaria del 1x10x7 para fortalecer el voto del pueblo rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Anuncio la constitución de una más poderosa, amplia y superior maquinaria política, social, cultural, electoral, que va a ser la maquinaria del 1x10x7 que nace hoy con la unión de todas las fuerzas sociales, políticas, culturales, de Venezuela. El 1x10x7. Así lo pensamos y la estábamos trabajando en el comando de campaña en estos días. El 1x10x7 y trabajando por aquí recibiendo propuestas en los movimientos sociales del gran polo. Vamos a articular porque todo el mundo quiere tener su 1x10, no solo el PSUV. PSUV va como columna vertebral, como fuerza fundamental, pero hay una cantidad de fuerzas sociales, de ciudadanos, ciudadanas, de gente que no es del PSUV, pero que desde su organización social quiere participar y estamos trabajando, ¿verdad? Héctor, Nahum, 1x10x7. ¿Por qué por 7? Porque son 7 fuerzas, 7 potencias para la victoria. 7 fuerzas sociales, políticas, culturales y electorales. Entre otras noticias nacionales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró su compromiso con el reconocimiento de los resultados de las próximas elecciones del 28 de julio y expresó su disposición para firmar un acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral. Al mismo tiempo, invitó a todos los candidatos para que también acepten el informe oficial de resultados emitido por la autoridad electoral. Estoy listo para firmar un acuerdo ante el Poder Electoral para que todos los candidatos reconozcamos el boletín que va a leer el CNE el día de las elecciones. Estoy listo. Listo. Porque creo en el sistema electoral, porque creo en la democracia venezolana, porque creo en el pueblo, porque creo en la democracia profunda y verdadera. Listo, como siempre. ¿Quién ha sido el promotor del diálogo en este país? Ante golpes de Estado, intentos de invasión, intentos de matarme tantas veces. Ellos, ellos, la ultraderecha que odia, los odiadores y odiadoras, los que pidieron invasión. Y yo siempre he tenido una sola fórmula que aprendí del comandante Chávez. el diálogo, el entendimiento para el respeto de la Constitución. Por eso es que yo dije, una vez que el CNE lea los resultados del 28 de julio en la noche, ese día bendito de victoria, lo primero que yo haré como presidente de la República, ya ratificado por el pueblo, será convocar a un gran diálogo cultural, empresarial, social, político con toda la sociedad venezolana. Un gran diálogo de entendimiento. Entre otras informaciones, Venezuela y Rusia firmaron un memorándum de cooperación para contrarrestar las sanciones estadounidenses. El documento fue firmado por el canciller de la República, Iván Gil, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, esto a propósito de la reunión de ministros exteriores de los BRICS. El documento fue firmado por el canciller de la República, Iván Gil, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para avanzar en la creación de mecanismos financieros y logísticos inmunes a la injerencia externa. A través de su cuenta en la red social X, Gil señaló que esto permitirá avanzar en la creación de mecanismos financieros y logísticos inmunes a la injerencia externa y fortalecer la cooperación en áreas como agricultura, medicina, energía y las tecnologías avanzadas. Por su parte, Lavrov indicó que el acta firmada contribuirá al trabajo común entre los países. El jefe de la diplomacia rusa también destacó que Moscú y Caracas tienen una buena relación desde hace mucho tiempo y resaltó su cooperación eficaz en materia de energía y medicina. Estefany Salazar, Telearagua. Gracias, Estefany, por la información y entre otras noticias el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la gran misión Vuelta a la Patria, una iniciativa gubernamental diseñada para apoyar los migrantes venezolanos que deseen retornar al país. Hoy la anuncio, el próximo lunes la explico con lujo de detalle porque estoy esperando que llegue el canciller que fue a China, a Vietnam, a Rusia, a la reunión de los BRICS y él va a tener la rectoría, el mando y la conducción de la nueva gran misión de nueva generación, gran misión Vuelta a la Patria para extenderle nuestro apoyo y todos vengan. Amigos, tenemos más información nacional y es que el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de Credivida, un nuevo sistema de financiamiento para la gran misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez. En su programa radial con Maduro de repente, el jefe de Estado sostuvo que Credivida se erige como un plan de financiamiento que viene a acompañar el Credi Mujer, el Credi Joven y el Plan Emprendimiento del Banco de Venezuela. En el contexto de la gran misión Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez informó que esta semana fueron activados los financiamientos para 2.500 comunidades, las más vulnerables del país para emprendimiento económicos y sociales de los sectores más necesitados, apoyándolos para generar una economía en ascenso. Vale destacar que hasta el momento se ha logrado el 93% de bancarización en el país, lo que ha permitido que la población mayor de 16 años tenga actividad bancaria activa, considerándose un récord en la historia de Venezuela. Estefany Salazar, Telearagua. Entre otras informaciones, el jefe de Estado venezolano anunció medidas para impulsar la producción económica en las entidades llaneras del país, una de ellas fue la liberación de recursos para emprendimientos de la región. Nuestra compañera Emilia Araque con los detalles. En este sentido, el jefe de Estado reveló lo siguiente. He hablado con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para que se proceda de manera inmediata a la reforma de la Ley Penal de Protección de Actividad Ganadera. A su vez, el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, afirmó que recibió los recursos y la orientación para dinamizar el plan de inmunización contra la fiebre aftosa. De la misma manera, explicó que las condiciones estructurales están presentes para el incremento de actividad económica en la región llanera, específicamente a beneficio de los productores de carnes y lácteos. Además, durante su participación, Castro Soteldo también declaró la inauguración de un nuevo centro genético de cereales destinado a mejorar el genoma del arroz y el maíz. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, aprovechó para informar que la Organización Mundial de Comercio aprobó la admisión de Venezuela al Acuerdo de Facilitación de Comercio Internacional que permitirá la reducción del 14% en costos para el ejercicio del comercio exterior. Es Emilia Araque, Telearagua. Amigos, gracias a todos los que estuvieron conectados a esta hora por la señal de Telearagua. Recuerden que a través de nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como Arroba Telearagua y en Facebook como Oficial Telearagua. También pueden mantenerse informados a través de nuestra página web. Nosotros desde Telearagua seguiremos llevándoles la mejor información de todo lo que ocurre en el Estado de Aragua y en el territorio nacional. Quien se despide de ustedes en nombre de todo el equipo técnico de producción y periodístico Nangledis Gómez. Nos vemos en una próxima emisión de Aragua es Noticia. Que tengan feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!